Los embarazos en adolescentes continúan a la alza en Victoria, informó Verónica García Barrón, presidente de la Comisión de Educación Media Superior y Cultura en el Cabildo. La regidora dijo no tener la cifra exacta de los casos, pero aseguró que desde enero a la fecha van más de 900. Indicó que la falta de educación sexual o información sobre el tema no es el principal motivo por el cual las menores de edad en el municipio resultan con un embarazo no deseado.